Vayan a permitirnos... Los integrantes de la Mesa de Negociación del Salario Mínimo analizaron las variables de crecimiento del Producto Interno Bruto, el cual preliminarmente se ubica en 4.5%, la inflación que bajó en 2023 a un solo dígito en 5.6%. Con estos indicadores económicos lo que vamos a tener, verdad, es que ir a sus organizaciones sindicales, también ir a la próxima semana, ya los vamos a sentar también con la parte empresarial para escuchar sus propuestas. Y lo que nosotros queremos, verdad, es por la estabilidad de este país, por el crecimiento económico que es sostenido, vamos a hacer una propuesta, verdad, que no perjudique ni la economía de este país, porque yo creo que como trabajadores, nuestro peor enemigo es la pobreza y también la inflación. Los sindicalistas se pondrán de acuerdo para que este año la aprobación del salario mínimo se haga de forma más rápida. Lo que continúa, porque ya está amarrado una reunión entre los dirigentes sindicales y traer una propuesta a la próxima reunión y buscar cómo terminar en menor tiempo posible, porque nosotros también sabemos que entre más dilata, más suben los precios. Sube la carne, sube el arroz, suben los frijoles, todo, menos los salarios. Entonces tenemos que buscar ese mecanismo que cuando hay un incremento no se muevan esos precios, porque entonces ¿qué estamos haciendo? En este encuentro se estableció que el costo de la canasta básica es de 19.532 córdobas. Estos elementos se tomarán en cuenta a la hora de establecer el salario mínimo. Tania Sirias, TV Noticias. Acompañado desde nuestro gobierno, desde nuestro secretario.